Aquí nos estamos encontrando con el grupo que presentó el libro de Marcelo Ebrard en esta mañana ante un grupo de académicos, estudiantes y públicos en general. Maestra, ¿nos puede ya comentar este ejercicio? ¿Qué le parece? Muchas gracias. Bueno, pues es un ejercicio necesario, totalmente ciudadano. Necesitamos sociedades que se encuentren cercanas a los proyectos y a las aspiraciones políticas. Como lo comentábamos en la reunión, debemos en este caso, pues desde nuestro ámbito, ejercer la ciudadanía y ejercer también la política, porque es algo que nos beneficia como sociedad. Hoy, al habernos reunido y platicar acerca del tema del libro, es un momento muy oportuno, porque el licenciado Marcelo Ebrard, como ustedes bien saben, pues él se encuentra en un momento en donde él es aspirante para coordinar, en este caso, los trabajos de la Cuarta Transformación. Y hablar de su libro es hablar del camino que él ha llevado durante 40 años. Entonces, es algo que no es de un tiempo atrás, sino que es de muchos años, de acompañamiento, de trabajo, de ética y sobre todo de sueños y de realidades. Y él lo que quiere con este libro y lo que nos presenta es justo su vida, la transparencia de una trayectoria que ha sido impecable, de bien común, como ya lo mencioné, y sobre todo que dentro del libro podemos encontrar adicional a su trayectoria de vida, esos sueños, él siempre es una persona que nos invita al tema de soñar y al tema de llevar a la realidad esos sueños. Entonces, el proyecto de Marcelo Ebrard es un proyecto maravilloso y yo les invito para todas y todos quienes tengan la oportunidad, la lectura del mismo, El Camino de México. Doctor Carrión, ¿pueden comentarnos? Claro, pues muy contentos. Presentar El Camino de México siempre es, pues es emocionante. Primero, porque fomenta a la lectura, fomenta a la literatura, es una lectura inspiracional, pero no solamente para decir él lo pudo y por qué yo no, no es el me quiero subir al tren que está llevando Marcelo con sus ideas y qué podemos hacer para poder ayudarlo y que juntos logremos un mejor camino. Y esta lectura es eso, es inspiracional, te motiva y te obliga a reflexionar sobre el papel que juegas como mexicano. ¿Sale? Dejar de ser espectador, sino ser partícipe de esto. Y bueno, es una lectura recomendadísima. Maestra Lloris, ¿cuál es su papel aquí como activista en el ambiente que se está generando en todos los demás cerebrales? Pues imagínate la emoción, pasar a la historia como parte de alguien, de hombres y mujeres, porque somos un equipo muy grande, somos invitados, somos invitados por el doctor, por Andrea, por la arquitecta académica, que es un corazón de mujeres, la verdad que es algo que te llena de todos los días de motivos para salir y para presentar con nuestro equipo de trabajo, donde estamos maestros, contadores públicos, ingenieros agrónomos, emprendedoras, amas de casa. La verdad es que somos un equipo bastante fuerte, se llama Aquí Estamos con Marcelo. Y nos llena de muchísimo orgullo haber estado aquí, haber presenciado y escuchado a la maestra Andrea, que tiene una particularidad muy ad hoc con todos nosotros. Podemos entender perfectamente cuáles son las inquietudes del licenciado Marcelo. Lo explica tan amenamente que se te va el tiempo. Y la verdad es que regresas a tu casa con un sabor de boca que dices, no estoy equivocada, qué padre, qué bueno, qué bonito es estar cerca de un hombre que tiene esa facilidad de entrar a tu mundo y que además va a ser tu presidente, porque yo así lo creo y así lo afirmo, ¿no? Eso es grande estar aquí, es más grande saber que puedes compartir el hecho de decirle a alguien, mira, este es Marcelo, Ebrard, y que no tengas ningún remordimiento, porque sabes que estás con la persona perfecta y que es nuestro Marcelo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué te motiva a estar en esta invitación de la maestra Andrea? Pues muy emocionada y con mucho entusiasmo de la invitación de la maestra Andrea Solano y en este proyecto que la verdad motiva porque es la persona que México y Veracruz necesita. Como todos saben, fui diputada local por el distrito de ahora Emiliano Zapata y bueno, ahí estamos promoviendo y en todo Veracruz este proyecto porque creo que estamos en el momento indicado para la continuidad de la transformación de la 4T y bueno, se necesita un hombre que sea preparado, que sea humilde, que quiera a su familia, que tenga mucha experiencia, que sea carismático. La verdad es que con este equipo que se ha formado, yo estoy muy motivada, a nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, a lo mejor hacemos un pause a toda nuestra labor profesional alocada que luego traemos, pero lo hacemos con mucho cariño para invitar a toda la sociedad veracruzana y a todo el país a que puedan sumarse a este proyecto porque México necesita a Marcelo Ebrard y tenemos mucho entusiasmo y estamos caminando de casa en casa, estamos invitando a las madres solteras, a los doctores, a las enfermeras, a los abogados, a los campesinos, a los comerciantes, a los empresarios, a todo México que se sume a este gran proyecto de este gran hombre que la verdad entusiasma para que México crezca y se siga transformando y para que también a Veracruz ya le vaya muy bien porque nos los merecemos los veracruzanos, somos muy trabajadores, somos muy entusiastas y agradeciendo aquí la presencia de la maestra Andrea Solano que realmente viendo el equipo que Marcelo conforma son gentes muy trabajadoras, muy preparadas y bueno nosotros queremos formar parte de este gran proyecto y los invitamos a que el 28 de agosto en la encuesta Marcelo es la respuesta Así es, así es Creo que esto es importante, esa fecha va a ser fundamental para el país, para este equipo tan grande que se ha formado Para el Teatro del Golfo les agradecemos esta entrevista que va a ser sin duda Muchas gracias Muchas gracias, gracias Mejor Marcelo Mejor Marcelo Teatro del Golfo